Muy buenas a todos, ¿qué tal bien? Me alegro un montón. Bueno, hoy estoy realizando un entrenamiento de caco, que lo estoy realizando en zona 2 y lo que hoy os quiero contar en este vídeo es qué es eso de las zonas de entrenamiento, cómo se calculan y para qué sirven. Pero, antes de nada, me gustaría invitaros a todos a que os suscribáis a este canal de YouTube haciendo clic en el botón que estáis justo aquí debajo, porque es algo que os agradezco un montón y porque así no os perderéis los nuevos vídeos que están por llegar a este canal. Así que nada, voy a seguir entrenando un poquito y ahora cuando llegue a la cima de este monte os cuento qué es esto de las zonas de entrenamiento. Las zonas de entrenamiento son unos rangos de pulsaciones que en función de nuestra frecuencia cardíaca máxima nos ayudan a establecer y a conocer la intensidad de nuestros entrenamientos. Además, entrenar en una zona u otra tiene una serie de beneficios para nuestro metabolismo que nos harán mejorar como deportistas. Dentro de ellas podemos encontrar cinco zonas que van desde una intensidad suave hasta una intensidad máxima. En la zona 1 trabajamos a una intensidad suave dentro de la zona aeróbica y nos aporta los siguientes beneficios. Nos ayuda a mejorar nuestra zona aeróbica y ayuda a que en vez de establecemos mejor la grasa porque en esta zona toda la energía que obtenemos la obtenemos de ella. Esta es ideal para los entrenamientos de recuperación activa, para los calentamientos, para la vuelta a la calma después de un duro entrenamiento y para iniciarnos en los entrenamientos en ayunas. En la zona 2 seguimos dentro de la zona aeróbica y por lo tanto seguimos recibiendo nuestra energía prácticamente de su totalidad de las grasas. Dentro de esta mejoramos nuestra resistencia aeróbica y nuestra resistencia específica para las carreras de ultradistancia. Esta es ideal para realizar entrenamientos extensivos como sería una carrera continua que podríamos hacer entre dos días de series. Y además dentro de esta zona también mejoramos el metabolismo de la grasa por lo que seamos corredores más eficientes. La zona 3 es una zona mixta en la que obtenemos la energía tanto de las grasas como de los carbohidratos. En esta mejoramos el metabolismo de la glucosa y de glucógeno, mejoramos nuestro volumen de oxígeno máximo y es una zona que es ideal para mejorar nuestra velocidad y nuestro ritmo en carreras que vayan hasta el maratón de montaña. En esta la intensidad ya es alta y la podemos utilizar para los entrenamientos intensivos como son los rodajes largos que hacemos los fines de semana o para entrenamientos de intervalos. En la cuarta ya estamos dentro de la zona anaeróbica y la intensidad es sub máxima. En esta zona mejoramos nuestro volumen de oxígeno máximo, nuestra velocidad, el almacén de glucógeno que tienen nuestros músculos y es una zona ideal para realizar entrenamientos fraccionados como son los entrenamientos de series, intervalos o farlec. En la quinta ya estaríamos ante una intensidad máxima en la que también mejoraríamos como en los casos anteriores nuestro volumen de oxígeno máximo y que es ideal para realizar entrenamientos de intervalos o series que tengan una amplia recuperación. Esta es una zona que está reservada para corredores de amplia experiencia y en la que mejoraremos nuestra capacidad de sufrimiento. Ahora que sabemos qué son las zonas de entrenamiento y los beneficios que tiene cada una de ellas, lo que nos falta saber es cómo las podemos determinar. Lo primero que tenemos que conocer es nuestra frecuencia cardíaca máxima y para ello tenemos tres opciones. Por un lado tendríamos el reconocimiento médico en el que nos harían una prueba de esfuerzo y nos darían tanto el valor de la frecuencia cardíaca máxima como nuestras zonas de entrenamiento. La segunda opción sería mediante un test de estrés que es el próximo vídeo que os voy a traer a este canal de YouTube y con el que vamos a poder conocer de forma muy sencilla en un entrenamiento que haremos al lado de nuestra casa nuestra frecuencia cardíaca máxima. La tercera opción sería utilizando las fórmulas que existen para estimar nuestra frecuencia cardíaca máxima. En este caso yo os dejo aquí arriba las fórmulas de Tanaka en las que se establece la frecuencia cardíaca máxima en función de la edad y del género. Lo segundo que tenemos que conocer es la frecuencia cardíaca en reposo. Esto es algo tan sencillo como tomarnos las pulsaciones recién despiertos sin levantarnos de la cama. Una vez conocidos estos dos valores utilizaremos la fórmula de carbónen que es la que veis aquí arriba y estableceremos las zonas en función de unos rangos de pulsaciones. La zona 1 va del 50 al 60%, la zona 2 va del 70%, la zona 3 del 70 al 80%, la zona 4 del 80 al 90% y la zona 5 estaría establecida entre el 90 y el 100%. Para que podáis obtener de forma rápida vuestras zonas de entrenamiento os dejo aquí abajo en la caja de descripción un Excel que tengo preparado en el que con solo meter la frecuencia cardíaca máxima y la de reposo obtendréis de forma automática vuestros valores. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os sea de utilidad y os sirva para conocer mejor la intensidad a la que entrenáis y podéis planificar mejor vuestros entrenamientos. Recordaros que como os he dicho durante el vídeo, en el próximo vídeo os voy a contar cómo podemos realizar un test de estrés para conocer nuestra frecuencia cardíaca máxima, por lo que os invito a todos a que os suscribáis a este canal de YouTube haciendo clic en el botón que estáis justo aquí debajo porque es algo que os agradezco un montón y así no os perderéis los nuevos vídeos que están por llegar y nos vemos en próximos vídeos. ¡Aguar!